Bueno, como expresidente no, así categórico. Yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato, a finales de septiembre del 24. Y me jubilo, y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social. El otro día que estábamos hablando, en la casa, cuando cumplí año, que estábamos hijos, uno de ellos me preguntó, ¿no vas a ir a mi boda? Luego, no. Ya se casan, ya se vienen acá, son unos dos días, y yo les voy a celebrar. También José Ramón me dijo, ¿y no vas a ir a ver cuando empieces a jugar béisbol? ¿Salomón? No. Y política, menos. Yo ya cierro mi ciclo. Nada más voy a hacer un libro antes de irme, para terminar de explicar. Ayer definí como humanismo mexicano. Me gustaría más, botar un nombre que tenga que ver con el fin de ciclo. Casi hasta me gustaría ponerle fin. ¿El fin? El fin. Eh, de la vida pública, política. Y ya no vuelvo a publicar hasta tres, cuatro años, hacia adelante, porque me voy a dedicar a eso, a escribir. Pero es un libro que ya les he explicado, y voy a publicarlo en tres, cuatro años después. Voy a hacer sobre el pensamiento conservador en México. ¿Desaparezco? Antes no sabemos, porque, este, si la gente quiere, podemos el año próximo hacer algo como despedida, porque ya va a faltar. ¿Quinto informe, presidente, otra vez? Como quinto informe, pero no estar, ya, siempre. Si no, si podemos, pues nada más el zócalo, depende de cómo se presenten las cosas. Descartado que esta es su última marcha, entonces, por lo pronto. Bueno, por lo pronto sí. Hasta finales de mi gobierno.